¿Estás a parar o qué? ¡Oye! ¡Me cago en tu cuento! ¡Estoy de tu lado! Tranquilo, soy... ...parto y... ...cuyo, sí ¿Me vas a bailar a mí, pendejo? Yo me bailo, ¿tien? Sí, me va a bailar a mí Ven acá, carajo ¡Eso me duele! ¡Vamos! 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 ¡Mira qué cago en el cuento de tu madre! ¡Vamos! ¡Porque uno le va a hacer brujería a Haku! ¡Vamos! ¡Bueno, Haku! Te comes esta Ahí ve ese ¡Venga, mi perro! ¡Venga, mi perro! ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Ayuda! No... ¡Vamos a ver si tú conoces a ese FUN, ¿eh? ¡Oh, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Puta madre, jacu de miercoles! ¡Jacu de miercoles! ¡Date que este coche asumario! ¡Vamos, jacu! ¡Váyanlo, váyanlo, váyanlo! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Ah, mira cómo se lo baila! ¡Ah, mira! ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! ¡No me espero! ¡Ayuda ya! ¡Ayuda ya! ¡Quitándolo! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda ya! ¿Qué haces? ¿Qué mamón? Ven acá, Bex. La arma es aquí. Eh, gracias. Este Hanko está pendejo, ¿no? Estos mamones, ¿no? Mira cómo se baja vida. ¡Hay armas! ¡Deteneo! ¡Esperad! ¡Ya llego! ¡Muchas gracias! Depende, depende, depende. ¡Ah! Exacto, qué guapo. Qué guapo. ¿Podemos salir a 14? Hay una bomba casera ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Estás de coña! ¡Vil! ¡Se acercan! ¡Qué mierda! ¡No, no, no! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Imita de nos ilusiones! ¡Imitaшие! Con M60 ¡Deja de hacer eso, weón! ¡Me estoy dando nada! ¡No! ¡No, no iba a ser insta, weón! ¡Armas por aquí! ¡Risa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la tierra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la tierra! ¡Ayuda a ti! ¡Vamos! ¡Nada! ¡ muchachosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Dime algo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Abromita! ¡Abromita! Deja de poner esa huevada weon, me están dando lag Me están dando lag, es ese huevón, muchas cosas me gustan Puta, me lo haces con más seguida Me está dando lag, es ese huevón ¡Ay! ¡Luis! ¡Cuidado! ¡Spitter! ¡Ganada! ¡Viatrata! ¡Gracias! Vigila, pensé que... Vigila, pensé que... Porque me olvidé que no tenía una mel de rápido, pero... Oh, Haku, deja con esa huevá, me está dando la... Haku de mierda... ¡Viva! 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 ¡A la tierra! ¡Es norte! ¡Alerta! ¡Viva! No. ¡Viva! ¡Canada! ¡Suscríbete! 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 a manejar con mi hija me mata, bueno, voy a aprovechar, voy a comer, ya vuelvo ¡Auxilio! ¡Se viene! ¡Socorro! Ahí arriba, mano, mano Mírete que ha caído la cara ¡Album, album, album! Necesitaría una manita ¡Un bote! Betito sea, mano Tengo problemas ¡Cuidado! 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 ¡Solo vos! ¡Qué machaca! ¡No! ¡ 항 o Para que voltea Se van, se regresa a un chico. ¡Fíldoras! ¡Fíldoras! ¡Fíldoras, cierta! ¡Ya! ¡Fíjate! 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 ¡Nooo! ¡F Limited! ¡F Th 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 E V ¡F Limited! ¡Tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya caí de mierda! Sos un peso Hay armas Toma La mía Como es, entonces nadie se le quiere bailar, ¿no? A ver si se baila Uy, yo me lo bailé hace rato, pero Estamos en un cuidado El asentito bailando Cuidado con donde apuntas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostir, no se que no disparan! ¡Yo lo estoy disparando! ¡Refiento! ¡Guapo! Cuidado de Tango Trance ¡Gracias! ¡No, mano! ¡Una BFAX! ¡Que escuches! ¡Veas fuerzas tienes! ¡Se quique! ¡Veas fuerzas tienes! ¡Dios! ¡Mira como campean esos marigones! ¡Arriba, arriba! ¡Feliz! ¡Anfit! ¡Ai! 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 ¡Cuidado! ¡Algastra! ... Otra vez al daño. ¿Eh?! ¡Ah! 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 ¡Muerto! ¿Qué hace, hermano? ¡Muerto! 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 En 점 ¡Se acercan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedo este pedazo arriba! ¡Levanta! ¡Vámonos! ¡Exigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, levanten! ¡Chargers! ¡Levántese culo! ¡Levanten ese culo! ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¡Necesito ayuda! ¡Ahhh! 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 ¡Tengo problemas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Aek... ¡Gracias! 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 ¡Probaré el rifle de caza! ¡Gracias! ¿Alguien le ayuda? ¡Ya, hoy! Díos, necesito ayuda. 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 Díos, echas una mano. Puta madre, Haku, ya me llegas a la boda. Haku de ñapa. Díos, echas. Díos, echas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!